Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InfoLive TV. Por primera vez el premier Wood Olmer dio a entender que Israel estuvo involucrado en el ataque aéreo contra un reactor nuclear en construcción en Siria, al decir el sábado que los israelíes saben que tienen un gobierno que los protege y que vela por su futuro. El primer ministro Olmer pronunció estas palabras durante una ceremonia en el poblado sureño de Ophakim por Memuna, una fiesta que los judíos originarios de Marruecos realizan para marcar el fin de Pesach. Sad capturó el sábado a dos palestinos que se infiltraron a Israel cruzando la valla fronteriza al norte de Gaza, cerca de Kizufim. Las tropas israelíes rodearon el área luego de que los infiltrados fueran vistos en el territorio israelí. Los soldados dispararon contra los sospechosos antes de detenerlos a un kilómetro de la frontera. Mientras la búsqueda se llevaba a cabo, se había elevado el nivel de alerta y se ordenó a los habitantes de la zona permanecer en sus casas por temor a un ataque terrorista. Luego la situación volvió a la normalidad. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan dijo el sábado que estaba mediando entre Siria e Israel para reiniciar conversaciones de paz de bajo nivel, como preludio a que los líderes de ambos países, enemigos históricos, se sienten a negociar un acuerdo definitivo. Erdogan afirmó que tanto Damasco como Jerusalén le habían solicitado que oficiaran de mediador. En su encuentro con el presidente Bayar el-Assad, este le dijo que su país apoya los esfuerzos turcos para traer estabilidad y seguridad a la región. El líder político de Hamas, Khaled Mayal, dijo el sábado en Damasco que el grupo islámico palestino aceptaría el cese del fuego con Israel propuesto por Egipto, pero que este sería solo una movida táctica en el conflicto con Israel. Mayal afirmó que es normal para toda resistencia que opera por los intereses de su pueblo, a veces escalar y a veces retroceder en su lucha. Por su parte, en Israel dijeron que para que el cese del fuego sea efectivo, el resto de las organizaciones armadas de Gaza, entre ellas la gigante islámica, debían aceptarlo. Yossi Harrell, quien fuera el comandante del barco Éxodo y la operación clandestina que trajo a los inmigrantes judíos ilegales a la tierra de Israel bajo mandato británico, hecho inmortalizado en una novela y en el film de Hollywood, murió el sábado a los 90 años. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.